¿Ganó Comezana? Pasó el argentino. ¡Qué grande! A ver, deme el resultado final. Creo que pasa a ser la noticia más importante a esta hora. Me parece que sí. Para el deporte argentino. Ganó 3 a 1 a Rublet. Sí. El primero, Comezana, 6-4 ganó. Sí. El segundo lo perdió 7-5. Ajá. El tercero, Comezana, 6-2. Sí. Y el último, 7-6, 7-5 en el tie-break. Mirá vos. Sí. ¿De dónde es Comezana? Vamos a verificar acá. Ahora, búsquelo, búsquelo, porque, bueno, para conocerlo un poquito, ¿eh? Tremendo triunfo metió en Wimbledon con lo que le cuesta a los argentinos, ¿no? Jugar en el césped. Claro, no es su... No es la superficie favorita de los argentinos. Tierra batida, polvo de ladrillo, ahí sí los argentinos se mueven bien. Acá tenemos Francisco Comezaña. Sí. Tenista argentino, 23 años, nacido en Mar del Plata. Ah, ah, ah. Así que, eh, ranking actual, 122. 122 del mundo. Y le ganó un top ten. Le ganó un top ten, así que... Ahora solamente va a subir unos cuantos puestos. Y me parece que si esa es la noticia al día... No, totalmente. Eh, viste que a veces no los tenemos a los deportistas nuestros y cuando logran un triunfo resonante, allí empezás a ver, ¿no? De dónde es y todo eso. Eh, vino de la quali o ya estaba en el cuadro principal, Comezaña? Creo que ya estaba en el cuadro principal, eh, por el ranking capaz que ya estaba adentro. No vi que jugó algún repechaje o algo. Ajá. Eh, bueno, pero seguramente en un ratito todos los portales, eh, de noticias del deporte ya lo van a tener a Comezaña. Ahí, ¿no? Por este gran triunfo ante el ruso Rublev, ¿no? En la primera ronda de Wimbledon. Y aparte se embolsa unos buenos dólares, ¿no? Sí, me parece. Porque aparte mucha plata. Cada vez que pasa de ronda, la onda Libertadores de América. Los equipos cada vez que van pasando de ronda, bueno, eh, se quedan unos buenos mangos. Sí, malo, gran slam que creo que para todo el año tenés ahí pasando de ronda, ¿eh? Hoy lo hizo. Sí. Venciendo a Rublev, bueno, vamos a verificar después quién le tocaría más adelante. Bien, eh, gran triunfo de Comezaña, entonces, eh, derrotando a Rublev. En un ratito juega Cerúndolo, Fran Cerúndolo. Fran Cerúndolo, eh, juega dentro de un ratito. El que está perdiendo es Federico Coria, ya está en el tercer set. Ajá. Pierde 2 a 0, ahora están 5 a 5, saca al argentino con Walton. Perdió los dos primeros 6 y 3. Ajá. Vamos a ver si gana este y mantiene por lo menos las chances de pasar. Eh, ya ganó Echeverri. Ganó Echeverri. Sí. Le ganó justamente al Itaniano Nardi, es el primero que pasó, después Comezaña, así que podría ser un gran día para los argentinos hoy. Bueno, ojalá que le vaya bien a Cerúndolo, che. Estaríamos metiendo tres triunfos y ojalá que también Coria pueda levantar, eh, aunque está complicado porque perdió los dos primeros set. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.